Con ampliación de noticias y conversamos con el señor Ricardo Briseño, expresidente de la CONFIEP y actualmente presidente del CADE 2013. Un CADE que sin duda tiene un particular interés y que ha sido cuidadosamente preparado, estamos a 20 días del inicio de la 51 edición CADE 2013 en Paracas, del 27 al 29 de noviembre. Hay varios planteamientos allí interesantes. Bienvenidos don Ricardo Briseño, bienvenido, gracias. Gracias Raúl, Ricardo, Patricia, gracias. Bienvenido. Lo primero pues es esta idea de presentar los compromisos de una nueva generación de empresarios. Es una idea estupenda, reclamada en algún sentido, en varios sectores de la economía y del desarrollo político y social. Lo segundo en realidad es que va a haber también conferencias magistrales de tres personalidades que son en este momento figuras muy señaladas en materia sobre todo de emprendimiento empresarial y de capacidad de buscar otros ángulos para solucionar problemas y desigualdades nacionales. El tercer aspecto en realidad es el que justamente se va a abordar varios temas y quizás allí un poco corramos al riesgo de extendernos demasiado, no sé, nos lo dirá usted, don Ricardo Briseño, minería, agroexportación, turismo, educación, infraestructura, salud y servicios financieros. Es decir, pasamos de la economía al otro lado social que es donde estamos teniendo todavía grandes problemas, ¿no? En infraestructura y en inversión en educación y salud. ¿Cómo organizar toda esta gama interesantísima? Porque equivale en verdad a una evaluación ya no sólo de estos dos primeros años de la administración, sino del conjunto de los... de la década que ha venido viviendo el Perú y de la incursión necesaria y oportuna de otra generación. Explíquenos, a ver, ¿cómo se arma esta trama? A ver, no tan difícil, yo diría, Raúl, si uno convoca a las personas adecuadas. En el Comité Organizador dijimos, vamos a hacer un planteamiento de una visión hacia el futuro. Yo creo que los peruanos, de hace un buen tiempo, estamos construyendo un país que tiene futuro. Yo creo que hoy día los jóvenes empresarios que hemos convocado quieren que sus hijos crezcan en este país. Quieren hacer que este país sea un país donde uno esté orgulloso de ser peruano, donde uno esté orgulloso de tener a sus hijos, donde uno quiere que las nuevas generaciones continúen un nivel de desarrollo económico y social. Entonces convocamos a estos jóvenes que son padres de familia, que son grandes empresarios, que han nacido a la vida económica en un país abierto al exterior, competitivo, con reglas de juego claros, con una economía estable, y que requiere, que esa es la conciencia de los empresarios, la participación de la empresa privada y de la inversión privada para generar procesos de desarrollo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el Perú tenemos que ir hacia adelante a tener una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. ¿Por qué es el basamiento de un mejor futuro? Exactamente. Pero para ello se requiere necesariamente el concurso del sector privado, que es el motor de la inversión. Y creo que tenemos que poner en claro y decirlo abiertamente y comprometernos a que la economía del Perú, que las inversiones en el Perú, que la empresa peruana es una empresa comprometida con el futuro y el desarrollo del país. Y que la inclusión, que es lo que plantea el gobierno, también y es fundamentalmente parte del pensamiento y de las decisiones que toma la empresa privada. La inclusión se consigue con una empresa ambientalmente responsable, socialmente comprometida, y eso es lo que existe hoy día en el Perú. Y eso es lo que las nuevas generaciones de peruanos tienen internalizado en su actuar de día a día. Entonces, llamando a una cincuentena o más, setenta jóvenes empresarios, que piensan así, y uno los convoca y les dice, oye, ¿puedes tú dar tu tiempo y tu esfuerzo en generar un consenso dentro de tu grupo de una visión de futuro comprometida con el Perú? Me dijeron sí. Y sorprendentemente, estos grupos de jóvenes, algunos sectores tienen jóvenes y tienen empresas que son competidoras entre sí. Sin embargo, y eso lo veremos en Cade, ellos han logrado consensos de proyectos, compromisos, en los cuales dejan de lado la competencia y sus propios intereses, y hacen propuestas y proyectos de futuro que son para bien de todo. Y podemos poner algún ejemplo. En educación, por ejemplo, ya lo conocemos, conocemos del esfuerzo del Concib, de la empresa privada, por apuntalar los esfuerzos que desde el Ejecutivo, del Estado se hacen. En salud, que es otro de las áreas críticas, podemos hablar ya de otros aspectos que son directamente de participación privada, como minería, agricultura también, ¿no? En salud, por ejemplo, ¿por dónde está la participación? ¿Cuál es la apuesta del sector privado? A ver, vamos a ver, en la educación hay una participación activa del sector privado hace mucho tiempo, pero ¿dónde está el gran problema de la educación en el Perú? En la calidad de la educación. Entonces aquí el reto es, ¿cómo puede contribuir el sector privado a mejorar la calidad de la educación en el Perú? Pero no la calidad de la educación que se da en los colegios privados, sino la calidad de la educación pública. Es decir, ¿cómo contribuye el sector privado para que todos la calidad de la educación mejore? Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, porque hay que esperar, hay que ir a CAE para ver cuáles son las propuestas, pero por ejemplo, ¿cómo contribuimos nosotros a que los directores de los colegios sepan administrar y gerenciar? Los directores de los colegios nacionales son normalmente profesores que han seguido un curso de pedagogía, mas no tienen capacitación en administración. Entonces el sector privado va a ofrecer a todos los directores de los colegios, especialmente los nuevos que están siendo evaluados, cursos gratuitos de capacitación para poder manejar, hacer un buen horario. Cosas tan simples como esas que no están capacitados. Y así como eso hay muchos otros... Igualmente van a contribuir a mejorar la calidad de los profesores que recién se gradúan. Igualmente van a tener un observatorio en el cual los padres de familia van a poder ver. Se han comprometido a transparentar lo que es la educación superior privada. ¿Qué cosa es transparentar la educación superior privada? Que las universidades, un conjunto de universidades, se sometan a un observatorio. Es decir, pongan en la web toda la data de a dónde han salido sus exalumnos, cuánto ganan, qué empleo tienen, etcétera, etcétera, para que el padre de familia pueda saber dónde poner a su hijo, porque la educación superior es una inversión que hacen los padres para el futuro de sus hijos. Entonces, transparentar eso. Y en el caso de salud, por ejemplo, también es contribuir, por ejemplo, a la reducción sustancial del costo de las medicinas genéricas. Hay un compromiso, y ahí esto se va a presentar en Cade, cómo el sector privado puede colaborar para que, uno, haya credibilidad sobre la calidad de las medicinas genéricas, y dos, se abarate el costo de ellas. Son ejemplos de cosas que se están planteando. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Y seguimos conversando sobre el Cade 2013, con el organizador y presidente del mismo, el señor Ricardo Briseño. En lo que usted nos venía explicando, don Ricardo, yo creo advertir que además no es la primera vez que eso ocurre en los Cades, que en realidad, más que una reunión de empresarios, generalmente es una reunión de dirigentes vinculados con el desarrollo y con, en fin, el mundo empresarial, que o se quejan de cómo va la administración, o creen que en realidad pueden y deben intervenir en esta administración para cambiarla. Y usted ha tocado el tema de la educación como uno de los puntos claves donde los expositores, Carlos Rodríguez Pastor, Jorge y Lidanaño seguramente van a incidir. Lo que parece ser es que estamos en una situación en que la convergencia de esfuerzos, sector privado, Estado renovado, todavía no cuaja. Todavía no encuentra una vía de trabajo que sí ha ocurrido, por ejemplo, en Chile o se ha ocurrido en Colombia. ¿Cuáles son las dificultades a indagar en ese territorio? Yo creo, Raúl, que está tocado justamente el tema medular de este Cade, ¿no? Yo no quisiera pecar de arrogante, pero nos gustaría que este Cade sea el punto de partida justamente de un encuentro entre el Estado peruano y el sector empresarial en la construcción de una sociedad más desarrollada y más justa. Y que por lo pronto no haya repartición de culpas. No, ni pendejón. Exactamente, exactamente. La idea básica que dimos a los líderes de cada grupo es al Estado peruano pídele solamente que cumpla con hacer cumplir las normas. No vamos a ir a Cade a pedir cambios. a no ser que cambio sea que el Estado haga cumplir lo que él mismo ha normado. Y el rol del sector privado justamente es acompañar al Estado peruano usando las reglas de juego establecidas para hacer propuestas hacia adelante. No va a ser un pliego de reclamos. No, por el contrario. Va a ser una demostración del sector privado de que igualmente que el gobierno queremos ir para adelante. Y nuestra visión y nuestra percepción del futuro son coincidentes. Y aquí lo que tenemos que demostrar es que tenemos una coincidencia en el futuro y que la manera de construir ese futuro no es discrepante. Muy por el contrario. No se puede generar un futuro con inclusión social sin participación activa del sector privado. Y el sector privado no puede construir su futuro solamente con el mercado. Necesita del Estado. En consecuencia, lo que estamos planteando nosotros es una visión de futuro porque la verdad es, y yo tengo muchísima experiencia en el sector gremial, es que desgraciadamente en el Perú vivimos con una visión de muy corto plazo. Cortísimo plazo. En todo. Y sobre todo en la política. Desafortunadamente, los partidos políticos en el Perú no son organizaciones con visión de muy largo plazo. Son grupos de personas que se reúnen para un periodo muy corto. Y los gremios empresariales se agrupan, los empresarios se agrupan en los gremios empresariales normalmente para defenderse de lo desconocido. O sea, son gremios reactivos que están esperando cuál es la nueva idea para cambiármela. Todo eso pues es coyunturalismo. Entonces, lo que hemos dicho es, busquemos un espacio en el cual no somos reactivos sino proactivos. Vamos a ir a ver nuestra visión de futuro y nos vamos a comprometer a eso. Entonces, si en el otro lado, y yo espero que logremos eso, el gobierno acepta la propuesta de construir juntos el futuro, creo que sería el inicio de una relación constructiva en la que también queremos que la población, el peruano, vea a la empresa privada como el motor de su propio desarrollo. El año pasado, en el CADE, se habló mucho de la necesidad, y de hecho estuvimos juntos en una mesa, Ricardo, de la necesidad de institucionalizar también al empresariado porque una relación de un empresariado más institucionalizado también obligaba al Estado a comportarse de la misma manera. El gran reto del que se conversa ahora en el Perú es precisamente el de la institucionalización. Sin instituciones sólidas, este crecimiento no es sostenible. ¿Cuánto se ha avanzado del Estado? Sabemos que no mucho, pero ¿cuánto se ha avanzado de la empresa privada en ese esfuerzo? Bueno, justamente, como te decía, gran parte del trabajo de los gremios es un trabajo reactivo y eso no genera institucionalidad porque eso es justamente salir a defenderse de la improvisación. Y la institucionalidad es un conjunto de reglas y normas que tienen que tener un objetivo hacia el futuro. Y además es una visión común, ¿no es cierto? Salir del interés particular. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta CADE justamente en aras de la institucionalización? ¿Quién puede ver hacia el futuro? El que está actuando, o sea, un joven empresario que tiene 40 o 50 años, que tiene a sus hijos en el colegio está pensando permanentemente cuál es el futuro de mis hijos. Muchos de los empresarios de mi edad, como dije el otro día, somos pilotos que vamos caminando, pero vamos por el retrovisor. O recordamos que el tiempo pasado fue mejor o nos asustamos porque vemos de repente la presencia de fantasmas que nos acompañan en nuestra vida. Nosotros tenemos la mochila cargada de frustraciones. Los jóvenes tienen una visión de futuro más certera. Como digo... Cargada de esperanzas, ¿no? Tú, Patricia, seguramente tú quieres que tus hijos vivan y crezcan en este país. Los empresarios quieren lo mismo. En mi generación estábamos pensando, honestamente, en los años 90, si nuestros hijos debían crecer en el Perú, en el exterior. No, claro. El gran reto era sacarlos, ¿no? Somos dos generaciones diferentes. Los jóvenes empresarios ya están mucho mejor formados que nosotros. Entonces, a ellos les toca, y con ellos sí es fácil, y lo hemos conseguido, pero hacia futuro y crear esa institucionalidad. De acuerdo. Una cosita. A ver, también le preguntaba yo como indagación. ¿Cómo van a ser estos grupos de trabajo, de minería, de industria, turismo? Es una gama muy amplia y a su vez tiene presidentes, ejecutivos, o, en fin, líderes de los grupos de trabajo. A ver, ¿cómo te imagino que va a ser esa mecánica? Bueno, la mecánica ya está. O sea, esto no es una improvisación. Hace siete, ocho meses que vienen trabajando los grupos de trabajo en una visión compartida de cómo vamos a llevar nuestro sector a través de nuestras empresas hacia adelante. Pero más importante es, claro, somos un grupo de diez empresarios ejecutivos que representamos a diez empresas. Nuestra visión de futuro es tal, nos comprometemos a tal cosa, pero ¿cómo institucionalizamos ese compromiso? Se está haciendo el trabajo con los gremios. Es decir, como decía, no se está diciendo que los gremios empresariales no participan. De ninguna manera, muy por el contrario. Lo que pasa es que los gremios están agobiados por la reactividad. Entonces, estos ejecutivos que son miembros de los gremios están yendo a cada uno de los gremios a que se validen estas propuestas. Entonces, estamos hoy día en el proceso de validación de la visión compartida y la visión de futuro por los gremios empresariales. Pero no solamente eso, Raúl. Esperamos llegar acá dentro de veinte días con una conversación con las autoridades del Estado peruano. El gobierno y el Estado. Las instituciones, las organizaciones del Estado que rigen, en muchos casos, los destinos de nuestros sectores. Por darte un ejemplo, en la agricultura, la entidad más importante del futuro de la agricultura en el Perú se llama CENASA. No necesariamente el Ministerio de Agricultura. Para infraestructura son los organismos reguladores y proinversión. Entonces, si uno tiene una visión de hacer algo hacia el futuro, tiene que compartirla y validarla con estas instituciones del Estado peruano. Y eso se está haciendo. Y yo espero que lleguemos al 20 de noviembre con un compromiso entre las partes y que esto sea el inicio, justamente, de una nueva relación entre el empresariado y el gobierno del Perú, como digo, para un futuro compartido. Señor Ricardo Aviseño, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ver, por supuesto, en Paracas. Muchísimas gracias. Sí, estamos listos para participar de un acontecimiento bastante significativo. Nos esperamos, sabemos que RPP es el medio más escuchado y visto del país. Será un placer para nosotros y seguramente para los decenas de empresarios que van a poder intervenir a través de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, nueve y un minutos de la mañana. Hacemos una pausa. Gracias.